Que tú estás mejor que yo, jejeje, cuando, si yo tengo a Cristo en mi corazón Digue que tú estás mejor que yo, tú vas a seguir Boteando una vida falsa en la calle, tú vas a seguir Vive la vida como el que no va a morir Tu madre sigue sufriendo en la casa y no es feliz Digue que tú estás mejor que yo, tú vas a seguir Boteando una vida falsa en la calle, tú vas a seguir Vive la vida como el que no va a morir Tu madre sigue sufriendo en la casa y no es feliz Elorima de calle, déjame entrar, no te desespere Yo hago rap que te pueda cambiar, no lo que el mundo quiere El guía sigue bien hasta que no acelere Dice que vive mejor que yo muriendo en sus placeres De sinagoga en sinagoga, una boga, boga Cero pichón en tu vida, ya no te ahoga, ahoga Con mucho empeño te empeña en lo que empeñaste Mi condición no es la misma que tú soñaste Con tu mala actitud no esperes que te llamen Tú sacaste pile F pero en un examen Hagan saludo que voy anunciando el rey Con este príncipe a su lado, face to face Dice que tiene top pero todo prestado Su alma con más problemas que un cheque sobrequirado El mismo código de calle ha trazado Cardio de necesidad y de superación delgado Dice que tú estás mejor que yo Tú vas a seguir, vaciando una vida falsa en la calle Tú vas a seguir, vive la vida como el que no va a morir Tu madre sigue sufriendo en la casa y no es feliz Con Cristo pulpanita no es igual que antes Tú soñando que eres grande y yo en sábado gigante Por más que tenga no me alcanzas comediante Sin un sello que represente solo eres un inmigrante Muy egocéntrico, la calle ya te mastico Por más simpático que quieras ser, eres de plástico Estás en pánico, por eso vive estático Dios me bendice con tan solo hacer un cántico Cero rapeo bloco, voy sintiendo tono Pesa tanto lo que Dios me da que hoy camino cojo No hablo de prenda pa' que en mí ponga tus ojos Fui llamado a limpiar tu corazón lleno de mojo Lo que hace Dios no lo hace el mundo dependiente Dueño de oro y plata y hasta el mono está presente Música clave para todo el continente Necesitamos un cambio de suel, la fiesta consciente Dice que tienes dos y que se está buscando Pero en ti no veo nada verdadero Por lo poco que tienes tú vives matando Lo que tú tienes no lo tengo de primero Dice que tienes dos y que se está buscando Pero en ti no veo nada verdadero Por lo poco que tienes tú vives matando Lo que tú tienes no lo tengo de primero Dice que tú estás mejor que yo Tú vas a seguir Franciando una vida falsa en la calle Tú vas a seguir Vive la vida como el que no va a morir Tu madre sigue sufriendo en la casa y no es feliz Dije que tú estás mejor que yo, tú vas a seguir Ronteando una vida false en la calle, tú vas a seguir Vive la vida como el que no va a morir Tu madre sigue sufriendo en la casa y no es feliz